En la multitud de aquel salón Intenté bailar con movimientos fuera de contexto Y verte reír me paralizó el cuerpo Intenté llegar a tu corazón bailando Pero un DJ puso un reggaetón y un canto Extrañé el bongo, vuelve a si no con sus vueltas Para demostrar que llegó el sabor Acuestas Un año pasó y ya se acabó en castigo Aprendí a bailar y ahora nada está perdido Dime dónde estás que te voy a dar Lo que más te gusta Un poco es reggaetón Pero lo uniré a mi rumba Música Es que mi rumba me está esperando Mi rumba te está esperando Música 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 Tú sabes que es lo que tengo Música 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 Música